Estimados estudiantes, la Catedral de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutorial. En esta ocasión estudiaremos los números de oxidación. Comencemos. Los números de oxidación se utilizan para identificar el cambio en los electrones que sufre un elemento a la hora de formar un compuesto. Básicamente podemos decir que el número de oxidación es la carga hipotética que va a tener un elemento dentro de un compuesto. Y existen varias reglas que es necesario que manejemos para poder asignar los números de oxidación de las especies. La primera regla básica para asignar estos números es que los átomos en su forma elemental siempre tienen un número de oxidación de cero. Dado que el número de oxidación es algo intrínseco a formar un compuesto, los elementos cuando no están formando compuestos entonces tienen números de oxidación de cero. Por ejemplo, el hierro como elemento o el sodio como elemento tienen un número de oxidación de cero. E inclusive si hablamos de moléculas que están formadas por varios átomos del mismo elemento, vamos a decir también que tienen números de oxidación de cero. Como por ejemplo en el caso del hidrógeno molecular o el fósforo molecular. La segunda regla nos dice que para los iones monoatómicos el número de oxidación va a ser igual a la carga que tiene el ión. Observemos entonces en el caso del cation hierro más 3, podemos decir que el número de oxidación va a ser igual a la carga del ión más 3. En el caso del cation sodio más 1, el número de oxidación sería más 1. En el caso del cation hidrógeno más 1, el número de oxidación sería más 1. Y tenemos el caso del anión fósforo menos 3 que llevaría el número de oxidación menos 3, el anión fósforo. La regla 3 nos dice que los metales tienen números de oxidación positivos. Podemos utilizar también la tabla periódica para poder recordar cuáles son los números de oxidación preferidos de ciertos elementos según su grupo. Por ejemplo, los metales del grupo 1 o 1A que son los alcalinos siempre tienen números de oxidación de más 1. Los metales del grupo de los alcalinos terrios siempre tienen un número de oxidación de más 2 y el aluminio que pertenece al grupo 13 o el grupo 3A siempre tiene un número de oxidación de más 3. Por su parte, los no metales generalmente tienen números de oxidación negativos, pero algunos también pueden tener valores positivos. Algunos números de oxidación que es importante que recordemos son el oxígeno, que por lo generalmente tiene un estado de oxidación de menos 2, el hidrógeno que tiene un número de oxidación de más 1 y los halógenos que generalmente tienen números de oxidación de menos 1. La quinta regla nos dice que la suma de los números de oxidación de todos los átomos en un compuesto neutro es 0, mientras que en un ión poliatómico es igual a la carga del ión. Esto nos sirve para poder identificar cuál es el número de oxidación de alguna especie cuyo número de oxidación no se sepa de antemano a partir de las reglas que estemos discutiendo. Observemos el ejemplo del ión bicarbonato. En este caso, sabemos que, en el caso del ión bicarbonato, el átomo de hidrógeno, según la regla 4, tiene un estado de oxidación de más 1. El átomo de oxígeno también, según la regla 4, tiene un estado de oxidación de menos 2. Sin embargo, las reglas no nos dicen nada sobre el estado de oxidación del átomo de carbono. En un caso como este, nosotros podemos plantear una ecuación matemática donde coloquemos como variable cuál es el estado de oxidación del átomo de carbono. Lo que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de los estados de oxidación de los elementos por su correspondiente subíndice y sumar dichos valores e igualarlos a la carga global de la especie. En este caso, la especie es un anión y la carga global es de menos 1. Así que si tomamos el átomo de hidrógeno, multiplicamos su subíndice por su número de oxidación, el átomo de oxígeno, su subíndice por su número de oxidación y dejamos como una variable el subíndice por el estado de oxidación del carbono y eso lo igualamos a menos 1, vamos a obtener una ecuación matemática que finalmente podemos despejar para poder obtener cuál es el número de oxidación de la especie de carbono en este caso. Resolvamos el siguiente ejercicio y vamos a indicar cuál es el estado o el número de oxidación para los elementos señalados en rojo en los siguientes compuestos. Y comenzamos con el ácido nítrico. En este caso vamos a calcular cuál es el número de oxidación que tiene el nitrógeno en este compuesto. Observemos que según las reglas que estudiamos para números de oxidación no hay ninguna regla que me diga cuál es directamente el número de oxidación que suele tener el nitrógeno. De hecho, el nitrógeno es un elemento que tiene la capacidad de tener varios números de oxidación diferentes dependiendo del compuesto que esté formando. Así que la manera en que podemos identificar cuál es el número de oxidación del nitrógeno en este caso es mediante una ecuación matemática. Podemos decir que si tomamos el subíndice de la especie 1 y lo multiplicamos por su número de oxidación y sumamos el subíndice de la especie 2 multiplicado por su número de oxidación debería dar sumado al final la carga global de la especie. Mediante esta fórmula entonces podemos despejar cuál es el número de oxidación del nitrógeno en la forma de una variable matemática. Así que, en este caso vamos a tomar los datos del número de oxidación que conocemos el hidrógeno generalmente tiene un estado o un número de oxidación de más 1 el oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2 el nitrógeno es aquí nuestra variable. Colocamos entonces la fórmula matemática vamos a tomar para el hidrógeno el subíndice que sería un subíndice de 1 multiplicado por el número de oxidación del hidrógeno que sería más 1. Vamos a sumar los datos para el nitrógeno en el caso del nitrógeno tenemos un subíndice de 1 y lo vamos a multiplicar por el número de oxidación del hidrógeno que es desconocido lo vamos a colocar como una variable x y le vamos a sumar los datos para el oxígeno donde tenemos 3 como subíndice multiplicado por una carga o un número de oxidación de menos 2 esto debería ser igual a la carga global de todo el conjunto vemos que es una especie neutra dado que no tiene ninguna carga eléctrica positiva o negativa en la esquina superior derecha así que lo igualamos a 0 realizamos las operaciones matemáticas que tenemos descritas esto nos dejaría con 1 más x menos 6 sería igual a 0 despejamos la x tenemos que x sería igual a 6 menos 1 pasando los números del lado correspondiente de la igualdad y este resto nos daría entonces un valor de 5 quiere decir entonces que el nitrógeno en este caso tiene un número de oxidación de 5 positivo vamos con el segundo caso ahora vamos a trabajar con el óxido de cobre y aquí sabemos que el átomo de oxígeno tiene una carga de menos 2 pero no sabemos cuál es la carga del cobre en este tipo de compuestos podemos establecer una fórmula igual a la que hicimos para el caso del ejercicio 1 sin embargo también hay una relación más sencilla que podemos hacer recordemos que en los compuestos de este tipo como los compuestos iónicos los subíndices se intercambian con las cargas de los elementos que se están uniendo esto quiere decir que el oxígeno que tiene una carga de menos 2 debería tener un subíndice de 2 para el cobre la única manera en que ese subíndice no se encuentre es si el cobre también tiene un subíndice de 2 y por lo tanto ese subíndice se cancela eso nos deja entonces con que el cobre en este caso debería tener un subíndice de más 2 nuevamente podemos resolver esto con la ecuación matemática que venimos trabajando para el cobre tendríamos 1 multiplicado por x que sería la variable más en el caso del oxígeno tendríamos 1 por menos 2 todo esto sería igual a 0 debido a que no tenemos ninguna carga para el compuesto x menos 2 es igual a 0 y eso nos deja con que x es igual a más 2 positivo y para el último caso tenemos al sulfato de aluminio conocemos según las reglas de números de oxidación que el aluminio tiene un número de oxidación de más 3 y el oxígeno tiene estado de oxidación de menos 2 el azufre es en este caso la especie que desconocemos para el aluminio tendríamos 2 átomos de aluminio multiplicado por la carga de más 3 del aluminio a esto le sumamos los datos para el azufre recordemos que como el azufre se encuentra dentro del paréntesis se multiplica por el subíndice que se encuentra fuera del paréntesis esto nos indica que tenemos 3 átomos de azufre multiplicados por x que va a ser nuestra variable el número de oxidación del azufre a esto le sumamos los datos para el oxígeno tenemos 3 por 4 12 átomos de oxígeno multiplicado por la carga del oxígeno que es menos 2 todo esto es igual a 0 resolvemos la operación matemática 6 más 3x menos 24 menos 24 sería igual a 0 despejamos la x tendríamos 24 menos 6 dividido entre 3 esto sería igual a 18 dividido entre 3 que sería igual a 6 entonces tenemos aquí al azufre con un número de oxidación de 6 positivo de parte de la cátedra de ciencias químicas esperamos que esta videotutería haya sido de su utilidad muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.